Invierte en Santa Loreto, Mérida, donde la naturaleza y modernidad se fusionan en un entorno único. Opciones de pago accesibles, financiamiento bancario, Infonavit Total, Fobiste, Pemex y recursos propios. Aparta tu hogar con sólo 20 mil pesos y enganche del 10%. Modelo C. 140 metros cuadrados de construcción. Planta baja, cochera techada para dos autos, sala a doble altura, comedor, cocina, medio baño de visitas, área de tendido, área de lavado. Planta alta, baño completo compartido, recámara secundaria con área de clóset, recámara principal con área de clóset. En Ruisto Inmobiliaria tenemos las mejores casas para ti. Visítanos ahora y descubre por qué somos tu mejor opción. Te esperamos. Encantado en este reino para disfrutar. Vive Yucatán, vive con tu familia. Vive en Mérida, vive, vive Yucatán. Fruta de hermosas tiendas, en Ruisto Inmobiliaria. Vive en Mérida, vive, vive Yucatán. Vive, vive Yucatán. Vive en Mérida, Yucatán. Vive en Mérida, vive. Vive en Mérida, vive Yucatán. Gracias.